Queríamos hacer una breve referencia y obviamente expresar nuestra preocupación por el estado de salud del compañero que ayer resultó lesionado por un accidente ocurrido en una de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el día de ayer. Obviamente nuestro acompañamiento y nuestra preocupación, como decía, y vamos a estar obviamente pendientes de esa situación y quedamos a disposición los aquí presentes para lo que se necesite en esa situación. En segundo lugar, queríamos expresar también la solidaridad con los compañeros de Citray que hoy están llevando adelante una jornada nacional y que acá en Santa Cruz va a haber también una manifestación del sindicato, el sindicato que nos ha acompañado en gran parte del año ha sido partícipe muy importante dentro de la mesa de unidad sindical, así que bueno, también nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad con ellos, con los compañeros del Citray. Y bueno, queríamos hacer también un análisis en cuanto a lo que fue la jornada de ayer, para nosotros una jornada genuina de expresión popular y sindical, obviamente de los trabajadores, a partir de la convocatoria que se hizo desde la mesa de unidad sindical, reclamando por el pago de los salarios en tiempo y forma, esperando y exigiendo también el anuncio del pago del aguinaldo, de la media cuota del aguinaldo que falta, que resta, y también la definición que tiene que ver con la negociación que se está llevando adelante con algunos gremios, algunos sectores, en cuanto a la definición de incrementos salariales. Básicamente eso, ¿no? Más allá de las otras reivindicaciones que tienen que ver con la defensa de nuestra obra social, de la caja de previsión social. Así que bueno, para nosotros la jornada de ayer ha sido realmente reconfortante ver a los compañeros manifestarse de la manera que lo han hecho, han expresado toda su bronca, toda la inquietud que se genera a partir del incumplimiento del gobierno provincial en el pago de los haberes mensuales, en este caso puntualmente los haberes de noviembre. Si bien tenemos la noticia de que hay algunos sectores que han percibido el salario hoy, han empezado a percibir sus salarios, hay otros sectores que han quedado relegados en este tema. No perdemos de vista que el reclamo era el pago del salario de noviembre, pero que también el gobierno tiene que anunciar el pago del aguinaldo. Entonces, nosotros vamos a llevar adelante el día viernes, al mediodía, a las 12 del mediodía, una marcha provincial donde nuevamente la mesa de unidad sindical, todos los sindicatos que estamos integrándola, vamos a confluir en una marcha provincial acá en la ciudad de Río Gallegos, reclamando y exigiendo que se definan estas cuestiones que estamos planteando. La idea de hacer esta convocatoria es justamente hacerla de manera amplia, absolutamente amplia. Acá no vamos a cerrarnos en esta de que los participantes solamente de la mesa de unidad sindical somos quienes vamos a estar llevando adelante esta jornada. La idea es, la iniciativa sería en todo caso de la mesa de unidad sindical, pero la convocatoria es absolutamente amplia a todos aquellos sectores sindicales que por ahí no están dentro de la mesa de unidad sindical, pero que en el día de ayer hemos visto, se han manifestado también en el mismo sentido que el nuestro, e inclusive a la otra central, a la CGT, que también ayer hizo su movilización, a la otra que también tuvo una gran participación social, popular. La idea es unificar, obviamente, y a partir de la iniciativa que tenemos desde la mesa de unidad sindical para el viernes al mediodía, a las 12 del mediodía, poder llevar adelante una única jornada de manifestación. Creo que también han mostrado ayer la legitimidad que tienen en las calles, ha sido impresionante la movilización y eso está marcado también porque somos los gremios que en diciembre del año pasado estamos en la calle en enero, febrero, marzo y durante todo el año. Los que estamos acá, más allá de las diferencias que podamos tener, nos unifica el reclamo, el no quedarnos quietos.